hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol y en este vídeo vamos a hablar de la situación que se produce al hacer el equipo en función de un jugador y de lo lindo que sea esta pizarra ya además vamos a hablar de la razón número 11 y número 12 para Héctor Robles y como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todos de mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco ya entonces vamos a recordar un poco qué fue lo que ocurrió en este sudamericano sub 20 en el caso de chile que ya no está ok tenemos este jugador jb por sus iniciales y tenemos al director técnico Héctor Robles HR por sus iniciales ya sabemos que el jugador ya esto lo explique en otro vídeo el vídeo en los últimos dos vídeos que sabemos que el equipo estaba hecho en función de él porque cuando se fue expulsado la pelota seguía corriendo por el lado de por donde él jugaba y en el segundo encuentro ocurrió lo mismo aunque más centralizado la segunda razón por la que sabemos que el equipo está hecho en función de este jugador es porque cuando él se va expulsado él se va riendo él sale riendo esto significa que él sabe que esa expulsión no va a traer consecuencias para él él sabe que el técnico no lo va a asentar ok si bien él sabe que hay consecuencias para el equipo para él personalmente no le va a afectar en nada por eso él sale riéndose sin ninguna preocupación ok entonces ahí sabemos que el equipo está hecho en función de él ese es otro indicio ya entonces qué es lo que sucede cuando los equipos están hechos en función de un jugador primero que nada es un error hacer los equipos en función de un jugador porque ya mencioné que si hay una amonestación una expulsión en el fondo una sanción ya el jugador no va a estar y prácticamente se queda sin equipo y también una lesión puede ocurrir lo mismo ya pero él cometió dos errores al hacer el equipo en función de un jugador el primero fue que no le achuntó ya porque el jugador no rindió tuvo mal ojo ok generalmente tú escoges al mejor jugador de un equipo y haces el equipo en función de ese jugador si es que quieres hacer eso parece un error ya entonces qué fue lo que sucedió en el partido en el primer partido donde él se fue expulsado donde él no está en el equipo este jugador no está en el equipo se empató se consiguió un punto en el segundo partido donde este jugador no estuvo se empató se consiguió un punto no se perdió luego vino el tercer partido donde él estuvo aunque cambiado de posición pero estuvo el equipo perdió y en el último partido cuando volvió a su posición el equipo también perdió y sumó cero puntos en esos últimos dos partidos donde sí estuvo el jugador eso quiere decir que él se equivocó en elegir el jugador ok porque sin el jugador en cancha se consiguieron mejores resultados incluso Brasil que fue el primero del grupo y Ecuador que fue el segundo del grupo ya o los dos primeros no recuerdo exactamente cómo terminó la tabla pero los dos primeros del grupo Chile sumó puntos cuando el jugador no estuvo eso quiere decir que es incluso preferible jugar con 10 a jugar con este jugador en la cancha ya pero aquí vamos a explicar la situación que se produce cuando se hace el equipo en función de un jugador el jugador en los entrenamientos se puede dar cuenta si el equipo está en función de él o el técnico derechamente se lo puede hacer saber entonces qué sucede cuál es el problema el primer problema fue como acabo de explicar recién el idioma del jugador y el segundo problema es que esto no funciona al menos que haya una gran afinidad entre el técnico y el jugador que no fue el caso ok qué fue lo que ocurrió este jugador JB al saber que el equipo está hecho en función de él ya se filtró en la prensa que él trató de dividir al grupo porque ya se filtró en las noticias que había un grupo de cuatro jugadores ok y que seguramente ya estaban quizás tratando de traer más jugadores a ese grupo para controlar la selección ok esto lo hemos visto antes en otros videos yo lo he explicado ok en selecciones de otros países eso lo expliqué en el video que se llama Argentina en Casa de Herrero Cuchillo de Palo que es lo que trata de hacer Messi ok pero qué es lo que pasa no hay una afinidad entre técnico y el jugador entonces el jugador dice este técnico no lo respeto no comparto sus ideas ok pienso que es un técnico perdedor y si le va bien al equipo yo soy el que lo va a hacer famoso a él ok entonces yo empiezo a tratar de controlar el equipo eso fue lo que sucedió básicamente ya entonces eso es lo que sucede también con Messi en la selección Argentina es el mismo caso la diferencia es que Messi al menos hay consenso de que es el mejor o uno de los mejores jugadores del mundo entonces tiene más sentido que se haga el equipo en función de él por ejemplo por lo menos la primera parte se cumple ya pero también sabemos que cuando Messi está lesionado o suspendido o no puede viajar o se hace lesionado porque también ha sucedido que no quiere viajar a Venezuela la cuestión es así cuando Messi no está en el equipo el 66% de las veces el equipo pierde ok el 66% del equipo pierde o sea las dos terceras partes cuando Messi no está o no gana no gana es aún mayor el número entonces esta es la razón por la que ningún técnico debe hacer el equipo en función de un jugador yo sé que me van a escribir en los comentarios por ejemplo Maradona ok Maradona salió campeón del mundo con Argentina en el mundial del 86 y el equipo estaba hecho en función de él y en el mundial de 1990 salió subcampeón si bien no salió campeón también es meritorio para un equipo que estaba hecho en función de un jugador ok que es lo que ocurre en esa situación que estaba Bilardo ok Bilardo y Maradona la primera parte se cumplía porque Maradona era el mejor jugador del mundo ok y quizás el mejor o el segundo mejor jugador del mundo de la historia del fútbol entonces se cumplía la primera parte y también se cumplía la segunda parte que él tenía mucha afinidad con el técnico Bilardo incluso ellos llegaron a ser cómplices en muchas situaciones extra futbolísticas que se dan en los partidos lo cual quiere decir que ellos planeaban los partidos juntos quizás o al menos hacía sugerencias ya pero Maradona tenía claro que Bilardo era el que mandaba en el equipo y por eso jugaba muy bien además Maradona jugó lesionado ok y todas esas cuestiones que ya sabemos entonces también hay una cuestión de valores de cuestiones ya más básicas que para Maradona lo más importante en su vida era la selección argentina lo cual dudo que sea el caso de este jugador JV y lo más importante para él no es la selección chilena eso quedó más que claro ya también hay otro caso pero es un club ok que es el caso de Arturo Vidal que en la Juventus el equipo estaba hecho en función de él pero es diferente porque es un club donde el jugador si no rinde el jugador puede ir a la banca y lo pueden vender o derechamente el técnico lo puede dejar partir cuando aparezca la primera oferta ok en el caso de una selección nacional es mucho más complicado porque el jugador está la prensa y está la opinión pública que lo va a pedir ok y le va a caer todo eso al técnico pero ya puede ser muy tarde querer cambiar el equipo y hacerlo en función de un equipo como debe ser entonces esa es la diferencia pero que fue lo que sucedió con Vidal el técnico le dijo vas a jugar siempre en la misma posición siempre allí y el equipo va a estar hecho en función de Arturo Vidal y el equipo le fue bien en el Bayern Múnich vemos que a Vidal lo cambian de posición cuestión que Pizzi ha querido copiar ya pero la diferencia es que en un club yo puedo también mover a otros jugadores dar descanso ok o colocar a jugadoras de otras características y como es un club donde hay mucho poder económico se pueden traer jugadores de calidad para todos los sectores de la cancha ya pero sabemos que en Chile es una selección entonces es más complicado hacerlo además al cambiar a Arturo Vidal de una posición más adelante donde está Alexis Sánchez ya expliqué también en otro video por qué se atropellan por qué se pasan a llevar ya por eso también es otro ejemplo exitoso de equipos que están hechos en función de un jugador ok también me pueden dejar en los comentarios si saben de otro caso ok yo solo estoy mencionando estos casos de equipos que han sido exitosos o que no han sido exitosos que están hechos en función de un jugador ya entonces eso fue básicamente lo que ocurrió el jugador dijo no te voy a hacer famoso trato de controlar al equipo hago lo que quiero me hago expulsar y me voy riendo porque sé que no van a haber consecuencias porque soy esencial para tu equipo la única cuestión es que no me caes bien entonces trato de controlar y además no te rindo ok la razón número 11 que se me fue la razón número 11 por la que le fue mal por la que Héctor Robles es el culpable ya di 10 razones en el video anterior que se llama cuatro equipos cuatro fechas cuatro equipos diferentes 10 razones para Héctor Robles pero acá voy a dar la número 11 y la número 12 la número 11 son los tiros libres ok los tiros libres que este jugador realizaba se iban muy alto ¿por qué se iban muy alto? porque en la altura la pelota se hace más liviana ya de por sí hoy en día las pelotas de fútbol son muy livianas por la tecnología que le colocan con la que las hacen ok pero además de eso en la altura la pelota se hace incluso aún más liviana entonces por eso era que los tiros libres se iban fuera del estadio o al menos los tiros libres que realizaba este jugador ¿por qué sucedió esto? porque ellos fueron a Ecuador con una gran anticipación para aclimatarse y una vez que llegaron a Ecuador lo que hicieron fue esto respirar ya pero no practicaron el fútbol porque si no el jugador se hubiese dado cuenta que la pelota era más liviana hubiese practicado los tiros libres y por lo menos hubiese caído la pelota dentro del estadio y no fuera ya ustedes me van a decir que sí que hubo un tiro libre que pegó del palo o que pasó muy cerca sí pero en ese caso la razón por la que eso sucedió fue porque le pegó mal ok le pegó mal entonces por eso pegó del palo pero él ellos no practicaron y el técnico es el culpable también ¿por qué? primero porque debieron haber practicado en la altura es obvio que no lo hicieron pero además todo el mundo o todo el mundo en el medio futbolístico más aún si eres un técnico sabe que la pelota en Bolivia donde es alto y en Ecuador que esa es la otra ciudad tienen la otra localidad con altura la pelota se hace mucho más liviana ok y la razón número 12 es Everton el equipo Everton que es el actual campeón de la categoría con jugadores de esta edad y el técnico como tiene a intereses personales relacionados con este equipo de manera negativa no convocó a ningún jugador de ese equipo que es actual campeón nacional en la categoría en Chile entonces por esa razón no es otra razón que se agrega a las 10 anteriores ok entonces se despide de ustedes la biblia del futbol del futbol si les gustó este video le dan a like lo pueden compartir y no olviden suscribirse así no se pierden mi próximo video muchas gracias gracias